Música Libro del Éxodo Advertencia Éxodo es una palabra griega que significa salida, nombre que se dio a este libro por contener la historia de la salida de los hijos de Israel de Egipto. La comienza Moisés desde la muerte de José, sucedida en el año 1635 antes de Jesucristo, y la acaba en la erección del tabernáculo, al pie del monte Sinaí, que fue en el año 1490 de dicha era. De suerte que contiene el Éxodo, la historia de 145 años. En tres partes puede dividirse este libro. La primera llega hasta el capítulo 3. En ella cuenta Moisés, los hijos de Jacob que vinieron a establecerse en Egipto, y su prodigiosa multiplicación. Las medidas de Faraón para impedirlo. La manera con que libraron a Moisés sus padres. Su educación en el palacio de Faraón, y su oída al país de Madian, donde casó con la hija de Yetro. La segunda parte llega hasta el capítulo 19. Describe Moisés la manera con que se le apareció Dios en el desierto, mandándole ir a Egipto para sacar de allí a los hijos de Israel. La resistencia que él hizo, y cómo el Señor le asoció a Aarón. Su viaje a Egipto, los milagros que hicieron, y plagas con que hirieron a Faraón y a su pueblo. Finalmente, la salida de los israelitas, el paso del mar Bermejo, los primeros campamentos en el desierto, y la ingratitud e idolatría del pueblo de Israel. En la tercera parte, esto es, desde el capítulo 19 hasta el fin, cuenta el sagrado autor los grandes sucesos ocurridos en el monte Sinaí. Las leyes que le dio Dios para gobernar al pueblo, las reglas que le escribió para la construcción del tabernáculo, y las ceremonias para el culto divino. En todo cuanto se refiere en este libro, hemos de mirar figurado a Jesucristo como fin de toda la ley, la verdad de las figuras, y el cumplimiento de todas sus promesas. Cuanto sucedía a los israelitas, era una figura, dice San Pablo, de lo concerniente a los cristianos. Y Dios, por boca del apóstol, se ha dignado revelarnos muchos de los misterios que encierran los libros del Antiguo Testamento. Así es que en la obstinación en que dejó Dios a Faraón, nos enseña el apóstol a adorar la profundidad de los juicios divinos, según los cuales hace servir a su gloria la dureza de Faraón y su atrevimiento en resistirle. En el paso del mar Verbejo, la imagen del bautismo. En el maná, la de la Eucaristía. En la piedra que brotaba agua en el desierto, la de Jesucristo que alimenta a los cristianos durante la peregrinación de esta vida. Y se llama fuente de agua viva, y que da la vida eterna. Asimismo, nos presenta en el monte Sinaí la imagen de la Jerusalén militante. La ley como un pedagogo que no podía dar la verdadera justicia, pero conducía a Jesucristo, que puede darla. La gloria o resplandores que salían de la cara de Moisés como figura de la del Evangelio. El velo con que él se cubría el rostro como señal de la obstinación o ceguera de los judíos. El tabernáculo, en fin, representaba el santuario del cielo y la sangre de las víctimas, la de Jesucristo, inmolado en la cruz como víctima por nuestros pecados. Meditando, pues, el cristiano lo que dice San Pablo en sus cartas, observará que cuanto se haya en el Antiguo Testamento está escrito para su instrucción, a fin de que conciba una fuerte esperanza mediante la paciencia y consuelo que inspiran estas santas escrituras. Mirará las recompensas prometidas a los judíos como débiles vislumbres de la gloria reservada a los cristianos y las murmuraciones, infidelidades y castigos del pueblo judaico le enseñarán la puntualidad con que ha de observar la ley nueva que Dios nos ha dado para comunicarnos la verdadera justicia y santidad y alcanzar la salvación. Continuará.